El cuerpo del comandante Hugo Chávez al cuartel de la montaña, escuchamos. El comandante Hugo Chávez al cuartel de la montaña, escuchamos. Don Hugo de los Reyes, querido Adán, demás hermanos, hijos y nietos, venezolanas y venezolanos, traigo de Cuba el sentimiento más profundo y sensible de condolencia por la muerte del comandante Hugo Chávez. Este sentimiento que compartimos todos los cubanos y latinoamericanos en general, así como otros pueblos conscientes del planeta, es a su vez el de los artistas y escritores cubanos que me honro en representar, y muy en especial de la delegación que me acompaña de músicos e intelectuales notables de Cuba. Nuestra eximia bailarina, Alicia Alonso, quien no pudo llegar a esta tierra bolivariana por razones de salud, me indicó que les expresara también sus condolencias. Ella, que a sus 92 años sabe de luchas y victorias, sintió como todo el pueblo venezolano que este luto era de combate y esperanza. Como dijo nuestro apóstol y héroe nacional, José Martí, heredero de las ideas bolivarianas, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Pareciera que el apóstol de Cuba se estaba refiriendo a esa estirpe de hombres y mujeres inderrotables que solo saben ver el futuro. Cada soldado muerto, dijo, también es una raíz. Y escribió esto refiriéndose a los mambices de nuestras guerras de independencia. Cabe decir que esta idea puede aplicarse al comandante Hugo Chávez, a quien hoy con humildad y respeto honramos todos los cubanos. Solo que la estatura de este soldado bolivariano de raíz fructificó en árbol, en árbol frondoso que ya ha producido los más hermosos y nobles frutos. Ahí están sus proyectos vindicadores en barrios y comunidades históricamente preteridas. Ahí se muestran los logros de la alfabetización, la salud pública, la gran misión vivienda Venezuela, la misión barrio adentro, misión cultura, hijos de Venezuela y el ideario más genuino y justo que el presidente alguno haya hecho o haya llevado a la práctica en este país. Las lágrimas derramadas por los pueblos, y muy particularmente por este de Venezuela ante la desaparición física de su comandante presidente, son lágrimas del corazón, nada falsas. No son tampoco posturas ficticias, son expresión del sentimiento popular demostrado en estos largos días. A partir de este momento de dolor expresó Nicolás Maduro, está prohibido llorarlo como no sea, con un llanto que fertilice su vida plena de pasión por Venezuela y por toda la América, nuestra América. Querido comandante, supiste hallar en ese ideario tuyo los paralelos entre el libertador de América y el poeta y revolucionario cubano que en 1895 cayó en combate en dos ríos. Por eso, cuando conociste a Fidel y se abrazaron en aquella histórica ocasión en que ofreciste una conferencia magistral en la casa de Bolívar en La Habana, en La Habana Vieja, los que estábamos allí, auguramos que esa unión iba a ser permanente e indisoluble. Reconociste en Fidel a un padre y él te quiso y te querrás siempre como un hijo. Aquel día, en un haz de luz, destellaron muchos proyectos que hoy son parte de la esperanza de un continente, entre ellos el del alba. Y esos sueños seguirán vivos en las acciones de hombres como Nicolás Maduro y tantos otros que en la medida que tú crezcas en la memoria histórica de América, crecerán porque salieron de lo más puro y transparente de tu alma. Venezuela podrá contar siempre con Cuba. Y Cuba, lo afirmamos, cerrará filas apretadas con Venezuela. Pablo Neruda dijo que cada 100 años nacía un Bolívar. Ni exageró ni se equivocó porque tuvo la iluminada intuición del poeta. Un Bolívar, un José Martín, nace cada vez que un pueblo los necesita. Y tú acudiste a tiempo a este pueblo. Por eso, comandante Hugo, no te dejaremos ir. Estarás aquí con nosotros, junto a Fidel y Raúl, en espíritu y acciones multiplicadas por las generaciones que tú sembraste para crear una Venezuela soberana, digna y libre de todas las ataduras imperiales, porque en el único imperio que creíste fue en el de la justicia y la verdad, el que reclaman los pobres de la tierra. Descansa en paz junto al libertador y vigila nuestros pasos sin compasión para que desde el cielo nadie nos mire con desdén, sino que vean tu obra cumpliéndose cada día en nuestros actos. Dios bendiga la memoria de Hugo Rafael Chávez Frías. Pueblo de la Venezuela revolucionaria y, por lo tanto, amigos, todos. Apenas un minuto después de llegar a mi bulliciosa Habana, la noticia de la desaparición del presidente Chávez, se produjo progresivamente un silencio reflexivo y triste, un vacío, un dolor. Mis vecinos salieron a la calle. En apenas un minuto nos comunicamos el dolor latente. Nos obligó a pensar. Un hombre que es capaz de unir a la América nuestra, de idear una moneda común, de reivindicar lo mismo a los pueblos indígenas que a Bolívar, es capaz de cantar, cantar con sus raíces venezolanas, capaz de recitar un poema de memoria. De igual manera, fue el único que pudo encauzar la paz en Colombia, entre muchas otras cosas. Ese hombre no ha muerto. Gracias. Leo Brower, gran guitarrista y reconocido músico cubano, que forma parte de esta delegación de cultores y artistas de Cuba, ha expresado sus condolencias, ha dicho, Hugo Chávez no ha muerto. El motivo de celebrarse el día de la prensa cubana, fecha en que el apóstol de la independencia, José Martí, fundó el periódico Patria, es propicia la oportunidad para hacer entrega a los familiares del premio de periodismo José Martí por la obra de la vida, otorgado por el octavo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba al comandante presidente Hugo Chávez, en fechas recientes, reconocimiento a su ejemplar labor en ejercicio permanente de comunicación revolucionaria con su pueblo y el mundo. Hace entrega de este reconocimiento al comandante Hugo Chávez, el compañero Abel Prieto Jiménez, exministro de Cultura de la República de Cuba y asesor del presidente Raúl Castro, a su hermano Adán Chávez. Este premio se otorgó en años recientes al presidente en vida. Sin embargo, todos sabemos, el incansable hombre trabajador día a día, cuya agenda por múltiples compromisos con el pueblo venezolano y con los pueblos del mundo, no pudo recibirlo. Hoy se honra entregándole a sus familiares. A continuación, y para cerrar este sensible y emotivo tributo a la memoria, vida y obra del presidente y comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, los artistas de la hermana República de Cuba, ofrendarán con su canto, acompañados por un grupo de cultores venezolanos, como muestra de la hermandad e integración entre ambos pueblos. Invitamos y recibimos a los compañeros de Buena Fe, Israel Rojas y Joel Martínez. Y quisiéramos, desde el fondo de nuestro corazón, dedícense la importancia de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias a Israel Rojas y Joel Martínez, de Buena Fe, por este tributo. A continuación, un artista venezolano interpretará un tema en honor a la memoria del comandante, Elena Gil. Presidente, te invito a volar con un canto indígena de uno de los pueblos indígenas que tanto tú quisiste, tanto nos diste, de América también, de Centroamérica y del mundo. ¡Gracias! 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 Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que vive allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Gracias, Presidente Chávez. Nos reencontraremos. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! Ha concluido esta ceremonia, este homenaje de intelectuales, artistas, cultores de ambas naciones hermanas. ¡Cuba y Venezuela! ¡Que viva la patria grande! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!